En la madrugada de este martes cuando una pareja llega al hospital Saporiti en Rivadavia porque la mujer padecía de una hemorragia, ¿no? Constataron que estaba embarazada, una mujer de 36 años, que llega con su pareja. Al principio ya no quiso dar muchos detalles, pero al término confirmó que su pareja la había golpeado. Estamos hablando otra vez de la violencia machista de este hombre que fue detenido tras golpear a su pareja y hacerle perder el embarazo. Bueno, la guardia fue atendida por una profesional que constató justamente que la mujer estaba embarazada aparentemente 16 semanas de gestación por la última fecha de menstruación y el desarrollo del feto y tomó el testimonio de la víctima que primero negó, pero luego confirmó esto que decíamos recién que su pareja la había golpeado. Vino con mucha pérdida de sangre, aparentemente golpeada en el abdomen con el feto ubicado en la vulva cuando las médicas la revisaron. Fue lo que informó en primera instancia el director del hospital, Manolo Liberal. El hecho ocurrió a las 4 de la mañana cuando la mujer de 36 años, de quien se reserva su identidad, arribó al hospital en compañía de su pareja, pero trasladada por un vecino. En la guardia fue atendida por esta mujer, por esta profesional médica. Exactamente, bueno, como el cuadro de la mujer era grave, bueno, ya había perdido mucha sangre, primero en su casa y luego en el hospital, lo que hicieron fue estabilizarla para luego trasladarla al hospital Italo Perrupato, donde permanece actualmente.